Avanzando hacia el fenómeno de la niña por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 1 de 2024. Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia. El niño, oscilación del sur, enos o enso en inglés, es un patrón climático, cíclico y de comportamiento errático asociado a la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico Ecuatorial en el que se presenta dos fases. La de el niño, en la que se da un calentamiento anómalo en el Pacífico Oriental provocando lluvias intensas en algunas regiones pero sequías y heladas en Colombia y más tormentas tropicales. Si la niña, en la que el Pacífico Oriental se enfría, lo que puede llevar a condiciones más secas y frías en algunas áreas y menos huracanes por el Caribe, pero no en Colombia donde se expresa con intensas lluvias y por lo tanto con inundaciones y deslizamientos como fenómenos asociados. Ver bosques, cumbre y clima y enso, dinámica del clima andino y el cuidado de la casa común, agua y clima. Imagen, anomalías térmicas en el Pacífico según las fases del ENSO. Fuente, el IDEA. De conformidad con los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de los países andinos, para el periodo mayo-julio de 2024, dado el enfriamiento del Océano Pacífico, aunque aún no ha alcanzado el punto mínimo de temperatura, existen probabilidades de lluvia por encima de lo normal para la región más septentrional de Sudamérica, lo que involucra a Venezuela, Colombia y el oriente de Ecuador. Mientras que para Perú y Bolivia, las probabilidades son de lluvias cercanas a lo normal. También existen probabilidades de lluvia por debajo de lo normal para el sur de Venezuela, la costa y sierra del Ecuador y centro-sur de Chile. Ver por falta de bosques con el agua al cuello, sequía y desprotección forestal en Colombia y acuerdo climático avance necesario pero insuficiente. Imagen comportamiento cíclico pero errático de El Niño y la Niña, 1950-2015, según la NOA y CPC. En el caso colombiano para el IDEAM, habiendo transcurrido un periodo de sequía y altas temperaturas durante el fenómeno del Niño, que concluyó en abril, dado que el país se encuentra en una fase neutral que transitará hacia la llegada del fenómeno de la Niña entre julio y septiembre con una probabilidad del 69% de conformidad con las imágenes de la NOA CPC y de acuerdo con los pronósticos más recientes del IRI, desde mayo ya se han presentado. Las precipitaciones que se extenderán e irán intensificando durante el segundo semestre de este año de mantenerse la tendencia señalada. Ver gestión territorial, regional y cambio climático. Llegó la Niña y entonces, y otra vez el Niño, ¿cómo adaptarnos? Imagen pronóstico de Lenzo fechado en mayo de 2024 por la NOA y la CPC. Pero con la creciente amenaza del cambio climático en Colombia, donde las zonas de realidad de montañoso como la región andina se calentarán entre 2 grados a 3 grados Celsius y la costa norte y en especial la Orinoquía y Amazonía, de 3 grados a 4 grados Celsius. Según el IDEAM, también se prevé que la precipitación media en el país disminuya entre 10 a 30% en cerca del 27% del territorio nacional, regiones oriente y del Caribe, y que se incremente gradualmente desde el 10 hasta el 30% en regiones montañosas como la Andina y Sierra Nevada. Entonces, en Colombia, donde el 80% de la región andina se ha deforestado y los ecosistemas están fragmentados, además de sequías e inundaciones, también veremos problemas asociados a la erosión costera y al blanqueamiento de los corales. Ver cambio climático en Colombia, la amenaza y antecedentes. Colombia, problemáticas ambientales en zonas costeras y café y cambio climático. Imagen, escenario de cambios en temperatura y precipitación por el calentamiento global al 2100, según el IDEAM. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de por grado en geotecnia, geofísica y economía. Este es un documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Manizales, junio 1 de 2024. Portada Colombia, Amfibia, Instituto Alexander von Humboldt y contraportada el ENS, el niño y la niña, según una universidad norteamericana. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes biográficas y consulta 1 de 3. Aceche al niño fortalecido por el calentamiento global. Acciones frente al clima y el desarrollo. Acuerdo climático avance necesario, pero insuficiente. Adaptación al cambio climático para Manizales. Agua y clima en Colombia. Amenaza climática en el trópico andino. Amenaza climática un reto complejo para Manizales. Asuntos del clima andino en Colombia. Asuntos del clima en Colombia vistos desde el niño. Bosques, cumbre el clima y ENSO. Café y cambio climático. Calder, minería y cambio climático. Cambio climático en Colombia. La amenaza antecedentes. Cambio climático y gestión ambiental en Caldas. Cambio climático y pasivos ambientales del modelo urbano. Caso Manizales. Cambio climático y sustentabilidad del territorio. Sierra Glasgow sin resolver el reto climático. Clima andino y problemática ambiental. Clima, deforestación y corrupción. Clima en Colombia y sequía hídrica. Clima extremo, desastres y refugiados. Clima, las heladas en Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta, dos de tres. Con el solsticio pasado a la Navidad, se acentuará el niño. Con la ola de calor, arde Colombia. Colombia, problemáticas ambientales en zonas costeras. Contaminación, deforestación y descontrol hídrico. COP21, un reto social y político a nivel global. COP23, la cumbre del clima en Bonn. COP27, Colombia y la debacle por la niña. Crisis del clima y el calentamiento global. Crisis por la creciente amenaza climática. Cuando llegan las lluvias de la amenaza climática, la gestión del riesgo de desarrollo energético y clima salvaje. Dinámicas del clima andino. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El cuidado de la casa común, agua y clima. El inestable clima y la crisis del agua. El tortuoso camino de los acuerdos climáticos. Y fragmentación urbana y clima en Colombia. Fuentes biográficas y de consulta, tres de tres. Gestión territorial regional y cambio climático. Incendios forestales y clima en Colombia. La adaptación de la ciudad al trópico andino. La amenaza climática en la eco-región cabetera. La creciente amenaza climática. Llegó la niña y entonces. Manual de geología para ingenieros. Ola de calor en la antesala del niño. Otra vez el niño. ¿Cómo adaptarnos? Por falta de bosques con el agua al cuello. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Riesgos para el agua en la eco-región cafetera de Colombia. Sequí y desprotección forestal en Colombia. Sin gestión del riesgo, el invierno volverá a hacer de las suyas. Un SOS por presión antrópica sobre el río grande. Sol, clima y calentamiento global. Un pacto con la sociedad y la naturaleza. Urge una gestión integral del páramo en el eje cafetero. Y el agua en Colombia, ¿qué? Y el invierno, ¿qué de ahí para dónde va? Y la transición ecológica, ¿qué? Gracias. Bueno.